De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, Rompecabezas, periodismo de verdad. 12.16, seguimos en Rompecabezas, es un gusto recibir a Tania Patrón del colectivo LGTB de Florida, la presidenta del colectivo LGTB, digo bien, sí. Sí, dice bien. Sebastián Vélez, de la oficina territorial del Mides, y la directora departamental del Mides, Dinora Lanz. ¿Cuál es su cargo, Sebastián? Yo soy. Aparte de panelistas de culpas y castigos, aparte de ya hombre de TV Florida, se podría decir. Yo soy el jefe de la oficina territorial del Mides. En cualquier momento este aparece con un reclamo, Braulio, en la oficina de trabajo, por haber impago acá en el canal, ¿eh? Bueno, eso también un poco de lo que hace el Mides, ¿no? No somos solo un ministerio que da unas transferencias, sino que estamos con la discapacidad, también apoyando en este caso lo que es el colectivo, tenemos los socioculturales, hemos ampliado un poco la visión, tenemos un poco más la visión de lo que es el ministerio, un poco lo que dice Dinora, destargetizar el ministerio, bueno, eso nos da pie también, y gracias a ustedes de que nos reciben para poder difundir nosotros las actividades. No es por nada, pero usted comenzó a tener mayor trascendencia en el canal después, que arrancó a invitar al hijo del patrón al Fútbol 5, ahí, ahí, a raíz, a tres cámaras. Sí, buen jugador, así que haces muchísimo bien. Bueno, se viene la marcha de la diversidad, cuarta edición, aquello que comenzó por ahí como una locura en su momento de colectivo LGTB, hoy ya es una realidad, un colectivo formado, consolidado, a nivel nacional se habla mucho más del tema, también en Florida queda mucho todavía por derribar muchas barreras, pero se viene la cuarta marcha, Tania. Sí, se viene la cuarta marcha, y bueno, con un gran éxito, porque ya hemos estado recorriendo otros departamentos, somos invitadas y especialmente a participar de lo que es una oratoria, y bueno, yo me siento orgullosa porque ya vamos a la cuarta, y vamos a seguir por muchas más, y a seguir luchando por muchas más cosas todavía que se vienen en el camino. Y cada vez más organizada, ¿verdad? Cada vez más organizada, este año ya con más apoyo de Mides, que acá no tengo presente, si no me fusilan, ¿viste? No, pero tengo más contacto, que estamos trabajando más en la oficina de Mides, con todos los chiquilines, grupos, y bueno, gracias a ellos este año y a otras personas que también están colaborando y participando, que después las voy a nombrar, pero más a Mides porque nos está ayudando fundamentalmente en lo que es el trabajo de diversidad y bueno, un montón de cosas más que estaremos hablando. Vi una gran marcha en las piedras, vi fotos que mandaste, impresionante, ¿no? Sí, impresionante, impresionante. La primera marcha de las piedras que se realizó el 16 de septiembre y bueno, a la cual van a concurrir también de distintos departamentos, van a venir hacia acá también, se van a trasladar y bueno, a celebrar lo que es la cuarta de la ciudad de Florida. Es medio pionero también Florida a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Porque vos me decís primero en las piedras, que en las piedras hablamos de una ciudad cercana a Montevideo, de la zona metropolitana. Bueno, las chiquilinas, Paula Moreno, que se contrató conmigo, que pidió ayuda a ver cómo podía hacer para alargarse a la marcha y todas esas cosas, bueno, le dimos una mano y de ahí salió esa hermosa marcha que se vio en la ciudad de las piedras. El viernes va a ser 18 y 30 en Florida, ¿no? El viernes va a ser 18 y 30 la concentración en Independencia y Barreiro. Independencia y Barreiro, ¿y ahí cómo se recorre? Y ahí, bueno, el recorrido de siempre hasta Itusa, hasta General Flores y hacia la plaza donde haremos laboratoria. En la plaza Asamblea termina laboratoria. En la plaza Asamblea termina laboratoria. ¿Quién habla laboratoria? Tania. Tania. Tania va al muere, ¿eh? No, pero después siguen los demás, ¿eh? Los demás invitados siguen. Como Mides y después otras personas más. Otro grupo que hay. Sí, y también previo a la marcha, también tenemos pensado hacer una intervención urbana. Ya coordinamos con la gente de la Intendencia para, vamos a hacer una cartelería. Queremos poner en situación lo que es la marcha de la diversidad. Queremos darle color también a lo que es por donde vamos a transitar, por la calle Independencia. El jueves en la noche también tenemos... Sí, que no quede únicamente en la marcha, es lo que se busca, ¿no? También tratar de instalar el tema y concientizar, ¿no? Claro, yo en una puse, en mi lista de Facebook puse, Florida amanecerá diversa. Le vamos a dar color y bueno, y a la gente que colabore. Sí, ahora te voy a preguntar sobre el tema, el que no quede solo en el viernes, ¿no? Claro. No, un poco de eso se ha venido trabajando desde el área de Derechos Humanos del Mides. Es una línea de trabajo, el apoyo a los colectivos, y en este caso al colectivo LGTB de Florida, también con el Instituto de la Mujer. Y se han generado un montón de talleres y esas cosas que hacen al fortalecimiento interno del colectivo, al posicionamiento dentro de la sociedad en un marco de derechos, ¿verdad? Como es el eslogan del Mides, todos los derechos para todas las personas. O sea, que no se remite solo al apoyo puntual de organizar una marcha, sino en esto de un marco de derechos para todos y todas igual, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, es bueno destacar también que en el tema de organizativo de la marcha se han sumado otras colectividades, como es el programa de voluntariado del Mides, tenemos una brigada, Hugo de Ibarburi, que también apoya esto, tenemos los centros MES, que también están apoyando. Entonces, es un poco también la concientización desde otras instituciones, pero también de la sociedad civil. Y en esto del amanecer diverso que se les ocurrió ahí en el proceso de la organización de la marcha, para ver lo diferente y concientizar a toda la población y prever la decoración también de por dónde va a pasar la marcha, con mensajes claros y posicionarse en ese ámbito. Es bueno decir que también se han hecho... Es una intervención urbana, ¿verdad? Y en una localidad del interior... En Sarandí. En Sarandí. Ve que le pusieron a caballos a un lío bárbaro porque... Exacto. Bueno, realmente fue todo un éxito esa intervención urbana. Digo, no es que se altere el monumento, ni mucho menos la parte histórica de la ciudad, que al contrario se respeta y cada día más. Si no es eso, poner como intervención urbana que es, desatar el debate sobre esa temática. Creo que ha sido muy buena esa intervención que hizo un grupo de jóvenes, a Jan Sarandí. Y bueno, y ahí trabajaré, empezaremos a trabajar también en esta línea de descentralización que también el colectivo abarque todo el departamento. Claro, aparte, no solo eso, sino que el colectivo tiene su eslogan Creces desde el pie. Que vamos a salir a recorrer todos los lugares de Florida, las localidades de Florida, para ver, dar una mano a todo el grupo y las chicas que se quieran unir hacia nuestro grupo también, obviamente. Ya vamos a hablar del colectivo, cómo está formado, cómo está trabajando hoy en día. Sebastián, ¿se han dado logros importantes en estos últimos tiempos? Me gustaría que repases algunos de ellos, el cambio de identidad, la tarjeta, el acceso al trabajo también, trabajos públicos. Bueno, a nivel legal han habido algunos avances significativos, como la ley de unión concubinaria para parejas del mismo sexo, de matrimonio. También está la ley de adopción, parejas del mismo sexo que puedan adoptar y el cambio de identidad. Nosotros en Florida hemos acompañado a varias personas que integran el colectivo, al cambio de identidad registral. Eso, en algunos casos, lo pueden hacer en forma particular, en algunos casos lo pueden hacer a través de la oficina territorial. Hay varios casos en Florida. Y creo que hay aproximadamente 6 personas que están en proceso, algunas están en trámite, sobre lo que es el cambio de identidad. Eso, a nivel legal, esos avances que permiten mayor igualdad y equidad. Nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, también tenemos una transferencia, que es la tarjeta Uruguay Social para Población Trans, que aproximadamente 20 tarjetas hay en todo el departamento. Eso es una designación directa. No hay un relevamiento socioeconómico porque se entiende que las personas trans están en una situación de vulnerabilidad y, en su mayoría, están en una situación de vulnerabilidad y esa transferencia se otorga por la identidad de género. También, con respecto a lo laboral, hay cupos en el programa Uruguay Trabaja, que acá en Florida, en el departamento, tenemos en Capizel Sauce una persona que está con el cupo para personas trans. Y esas son algunas de las cuestiones más significativas que, tanto a nivel legal y como a nivel ministerial, nosotros venimos acompañando. Sobre todo, creo que el cambio de identidad es una de las líneas que, por ejemplo, en esta marcha queremos ponerlo, jugar con lo que es esa conquista, que, bueno, queremos dar a conocer esa ley que todas las personas pueden acceder en forma gratuita al cambio de identidad registral. Tania, si bien se ha avanzado mucho, hay leyes que contemplan, hay ayudas que se han dado, y se habla mucho más del tema hoy de diversidad, de Chicastrán. En Florida, todavía siempre que hablamos contigo, hay barreras que derrumbar, ¿no? Hay muchos aspectos, la inclusión laboral, el tema social también. Claro, o sea, lo que más nos vamos a reivindicar más por el tema laboral, que siempre lo digo en todos lados, sigo diciendo, vamos a seguir luchando por esto, que sí ya sabemos que hay una cuota, que hay que pelear por esa cuota, que la institución tiene que, digo, lo que es... Público. Lo público tiene que afirmarse a que si ya está firmado, bueno, vamos para adelante, vamos a seguir luchando por esa cuota. Lo laboral es lo más importante. Lo laboral es lo más importante de la inserción de las chicas trans y de colectivo en general. No es solo por mi persona, sino es por el colectivo. Claro, sí, sí. Aparte, bueno, es fundamental para todo, ¿no? Para la calidad de vida también de ustedes, ¿no? El sistema laboral para sobrevivir de una manera mejor, para tener una mejor calidad de vida, para estar incluidas socialmente. Ya que en varios departamentos están muchas chicas trabajando, como es Durazno, como es Artigas, están trabajando en las intendencias. Ahora nos toca seguir luchando nosotras acá. Acá en Florida se viene trabajando en el tema. Se viene trabajando en el tema. Había avanzado un proyecto, pero después hablaremos del tema. Después hablaremos de eso. Se cayó, había tipo un sorteo que se iba a hacer, pero un concurso sorteo, pero finalmente quedó ahí. Quedó en stand-by, pero yo no bajo los brazos. La lucha sigue. Va a seguir luchando. Sí, la lucha. Estamos orgullosa porque fue un avance muy grande que dimos y la sociedad hoy por hoy nos sigue respetando y nos saluda. Y bueno, he llevado chicas a que vayan a notarse por estudios y al Instituto de la Obra Casa. Y bueno, yo sigo ahí y ya ahora estoy recibida del Señor de Servicio también. ¿Sienten que se ha ganado un lugar de necesidad, un respeto? Se ha ganado un lugar, un respeto mutuo y bueno, es lo que nos quedaba por hacer y ahora lo que nos queda es el trabajo. La marcha del viernes, más allá de que también deben participar todas las personas que forman parte del colectivo LGTB, que van a recibir gente de otro lado, también es bueno que la gente común participe, porque eso sería una buena señal, ¿no? Cuando digo gente común, digo los ciudadanos. No quiero ser irrespetuoso, digo, pero que todos los vecinos de Florida puedan participar porque eso es parte de la diversidad y de incluirles también. Esa es la idea, que todo el mundo de Florida participe de lo que va a ser la marcha de la diversidad, porque no es diversidad, somos todos. Es así, ¿no? Lo que se pretende es eso también. Exactamente, esa es la idea. Por eso de ahí también la participación y la organización del grupo de voluntariado. Cuando estamos hablando de diversidad tenemos que desmitificar eso que solo estamos refiriéndonos a las personas trans. Eso es una parte de todo, somos diversos. El concepto es amplio. Exacto, el concepto es amplio y en un marco de derechos, de los que se van logrando y otros que hay que seguir luchando para lograrlos, es que convocamos a esta marcha. Es un poco encargado de ese lado. ¿Tenemos otra actividad hoy, Cristian? Sí, bueno, en realidad con la médica Melisa Tambasco en el Salón de Corralón del Tigre vamos a tener una charla sobre salud sexual a las 5 de la tarde en el Salón Corralón del Tigre. Es una de las actividades que venimos desarrollando en el mes de la diversidad. Ya hemos hecho alguna instancia en el liceo número 2 sobre la diversidad sexual en el ámbito educativo. Tuvimos una experiencia hace unos meses con Tania y las compañeras de clase también un poco vinculado a lo que era la diversidad sexual en el ámbito educativo. Y una cosa que me gustaría señalar, nosotros este año, el Mides, este año comenzó a desarrollar el primer censo trans. Hoy nos llegaron los datos que después los vamos a compartir. Y son, para el diseño y la elaboración de las políticas sociales, es un insumo muy importante con respecto a construir políticas en clave de derechos humanos, en clave de diversidad. Y hay datos que son realmente significativos. Por ejemplo, 853 personas fueron censadas en todo el país. Acá tuvimos el apoyo del colectivo que detectó muchas situaciones que no percibían la tarjeta Uruguay Social, que esa fue la primera aproximación para hacer el censo. Y con respecto al educativo, la mayoría de las personas trans no tienen ciclo básico completo, o sea, no tienen tercer año de liceo. Y en una sociedad que cada vez exige mayor capacitación para, por ejemplo, el acceso al mercado laboral, ya hay una limitante, ya hay una dificultad, una inequidad. A los 18 años, muchas personas se van de su núcleo familiar. Son datos realmente significativos. O sea, los recibimos de ahora en la mañana y después lo queremos trabajar con el colectivo porque realmente son datos significativos. Y nos parece que está bueno que este sea un insumo realmente para construir políticas de inclusión y de equidad. ¿Y en Florida cuántas personas trans se censaron? Bueno, en base a las tarjetas Uruguay Social eran 20 personas que se censaron. Ahí Tania jugó un papel muy importante porque también ella conocía a algunas personas trans. Mirá, de las 853 personas, el 90% son mujeres trans. es como otro dato también, ¿no? O sea, hombres trans es solo un 10%. Acá en Florida, hace poco que se acercaron a la oficina dos hombres trans a solicitar la tarjeta Uruguay Social. Y eso es un poco también lo que tiene que ver el día y vuelta con el diseño de las políticas. Si nosotros no trabajamos con la población objetivo para que se empodere y que se pueda difundir, eso es realmente significativo y eso es un avance también para que se pueda informar que es la clave para las políticas. Es muy complejo el tema, ¿no? Sí. Con lo que decís vos, los datos que se lograron del censo es muy complejo. Y de a poco vamos arrimando más. Ni que hablar, ¿no? Siempre trabajando como caminito de hormiga, ¿viste? Apoyando a la gente y bueno, arrimándola a que se sume no solo al colectivo sino a que tenga sus derechos. Hoy ya se asume mucho más. Sí. Y eso es importante, ¿no? Hoy ya es muy importante. Una realidad que ha cambiado, por suerte. Se pensaron que el primer año era una cosa de nada, pero fue todo lo que fue el correr de estos años fue avanzando un poco más y bueno, hoy por hoy ya tenemos, como dijo Sebastián, chicos trans y bueno, y seguimos por más. Tania, la invitación. Viernes 18 y 30. Viernes. Independencia y Barreiro. Hoy Barreiro. 18 y 30 el viernes. ¿De dónde vienen? A ver, contame, ¿de dónde ya hay asegurada presencia? Y bueno, tengo de las piedras de Durazno que tenemos que coordinar eso con Dinora ahora. Ya la aprieto acá en cámara. En cámara. Tengo que comprometer a Dinora que se tiene que comunicar con la gente de Durazno para que le cedan los pasajes a ellos porque es un gran colectivo que está allá y bueno, que quiere participar. Y después tengo de Montevideo que van a venir, van a venir chicos trans también y bueno, va a ser una marcha famosa. La más multitudinaria de las últimas. Ojalá que se. Ojalá. Más organizada y en mayor convocatoria. Y que no llueva. El viernes no miraba el pronóstico. Ayer, en culpa de castigo te dijeron el pronóstico. ¿Cómo iba a estar el viernes? Iba a estar agradable. ¿Iba a estar frío? Estaba frío. Estaba frío. Sí, año pasado, estuvo frío, pero más allá de que es una fiesta de color y alegría también es un momento de reivindicación y que hay que seguir avanzando y hay que seguir reclamando y conquistando más políticas. Creo que también contamos con algunos espectáculos. Uno o dos creo que van a haber. Sorpresas. Sorpresas. ¿En la plaza de Asamblea? En la plaza de Asamblea. Y así que el jueves de noche salen a hacer intervención urbana. Claro, el jueves de noche ya estamos haciendo intervención urbana. Bien, bueno, veremos el viernes con qué nos encontramos, cómo amanece Florida. Bueno. Diversa. Diversa. Florida será diversa por el 23. Bien, bueno, esperemos el viernes entonces vamos a estar allí haciendo la cobertura y bueno, no sé si quieren aportar algo más. Desde ya de mi parte muchísimas gracias. No, agradecer a la prensa, agradecer a la prensa realmente siempre está pendiente de las actividades que se desarrollan, el compromiso que tienen y bueno, el viernes nos vemos ahí en Independencia y Barreiro 18.30. Y pasada la marcha te traemos un mano a mano este año para hablar de varios temas. Muy bien. Que hay pendientes para comenzar. Hay pendientes después de la marcha. Después de la marcha venimos, mirá que te tomamos la palabra hace un tiempo. Sí, no, no. Después de la marcha hablo, me dijiste. Después de la marcha hablo, dices. Yo te tengo guardado el mensaje, yo te mando la captura. No, no, pero sí cumpliré con ustedes también. Gracias, Tania. Nos vemos el viernes 18.30, Independencia y Barreiro, la cuarta edición de la marcha de la diversidad. No le pongan más al caballo, la gente se agarrita malísima a alguna gente porque le pusieron al caballo. ¿El caballo es un monumento histórico o no? No, el caballo no. La plaza capaz que sí, pero el caballo no. Pero igual, son intervenciones iguales. Identifica a Sarandí, pero no era nada malo, tampoco le pusieron unas telas. Fueron telas, peor que fuera pintado. Claro, si te lo pintan al caballo, ya no. Claro. Eran telas. Eran telas. ¿Quién me puso la foto? A mí me llegaron. Bueno, el alcalde salió después acá, esperando que respaldaban. El monumento de la batalla a Sarandí, que se envolvió con telas, de los colores de la bandera de la diversidad. Sí, el alcalde, por suerte, se ha incorporado lo que es en estos diez once años de gobierno frente amplista que se lleva adelante la lucha por los derechos. El alcalde es a Sarandí Grande, una cabecita abierta y siempre colaborando. Le arrestó importancia a eso y al contrario está dispuesto a trabajar sobre... Sí, se manifestó a favor. Estaría bueno que lo llamen, que participe de la marcha. Sí, sí, lo invitamos. Incluso para la 5K estuvo invitado también, después se disculpó. No, Mides trabaja muy coordinadamente. ¿Y la marcha de la jerarca municipal han participado de la marcha, no? No, en la primera. Yo creo que el año pasado vi a la jerarca municipal. No recuerdo. ¿No? No recuerdo. Tendría que... Pero están todos invitados. Están todos invitados. Está confundo con una marcha de una menos. Ah, puede ser. Ah, en esa sí. Pero los esperamos a todos. Sí, están todos y todas. Y todos invitados. 18 y 30 el viernes, cuarta marcha de la diversidad aquí en Florida. Pausa y vuelve después de mucho tiempo Sacramento. tenemos a los cuatro integrantes. Por acá son cuatro, ¿verdad? Los cuatro integrantes tenemos acá en Rompecabezas tras la pausa. Sacramento, una banda clásica floridense, vuelve y están aquí en Rompecabezas. Ya volvemos. 10 de la mañana, Rompecabezas, periodismo de verdad.